Presenta este espacio Siembra Neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Lleva perturbación a mitad de semana y también en la primera, segunda, quincena de octubre. Tormentas de varia intensidad con abundante caída de agua en cortos periodos de tiempo de hasta 40 y 70 milímetros. Sur de Brasil, centro y oeste de la República Oriental de Uruguay, Paraguay y Bolivia tendrán las primeras actividades eléctricas importantes con acumulados superiores entre los 40 y los 80 milímetros. Esto es debido a las perturbaciones que permanentemente va a ir generando lluvias y tormentas cada 4, 6 y también cada 8 días. El periodo estacional de lluvia para el norte argentino y también para todo lo que es el centro-sur del Mercosur tendrán a partir del día 10 y 14 de octubre, influencia de aire calvo y húmedo, el periodo estacional de lluvias que está en acorde para la época del año en nuestra Sudamérica. Lo que motivará ambiente húmedo con lluvias en todo el sector.